Si se agarran bien, es que el derecho es un buen uso que se puede dar la verdad. Es que si viste, también era por los cuatro, fue más como por los dos. Es más, pero lo que se me estaba a un, ¿sabes? Ya me había de la cantidad de cosas. ¿Qué va a ser? No, no sé. Ah, esto fue un buen partido. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. 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 Sí, sí.